¿Quién se va a anotar? A ver, Peque, ¿vos te vas a anotar? Yo me voy a anotar, así de huevo que tengo. Tengo que hablar con mi compa y... ¿Por qué te vas a anotar? Porque me gusta, porque me gusta que soy macho y me la banco. Ahí está. Muy bien, Sosa. ¿Y qué querés que haga? ¿Cuál es la pregunta? A ver, decime, decime. ¿Te vas a anotar el campeonato de variaciones? Sí. No, Sosa. No, Sosa. Sosa. Este es un desafío de Peque contra Sosa. No, no, es con Sosa. Es con Sosa. ¿Vas a pelar vos la variación o no la vas a pelar ahí? ¿Vas a pelar o no vas a pelar? ¿Vas a pelar o no vas a pelar? Se comenta que Guillermo Peque Barrio Nuevo utilizaría a un Darienzo Chagüe para su variación. ¿Qué macho pela la variación, eh? ¿Vas a pelar? Nosotros pelamos variación en el campeonato. ¡Vamos! Se comenta que Evaristo Carrigo está realizado por Belín y Maurinio. ¿Y qué opinas el campeonato de variación? Me encanta, muy bueno. ¿No lo da? Muy buena idea. ¿Está en jefe? Hay que ahí, estar ahí. ¿Estás estudiando? ¿Lo vas a hacer con Trinity o con Morfeo? ¿Por qué? Sí, hay problemas entre Trinity y quién. ¿Y quién? Nio, este es Nio. Ya, Sosa, que te sigo captando, eh. Quiero declaraciones tuyas pronto. ¿Qué Nourrizo hace con Trinity? No me acuerdo ahora.